La pista se prepara, Stephanie Darian Camacho López de México. Patricia Daniela Sosa de Argentina. La pista se prepara, Stephanie Darian Camacho. La pista se prepara, Stephanie Darian Camacho. Tapiz A, ingresa, Stephanie Darian Camacho López de México. Patricia Daniela Sosa de Argentina. Tapiz A, se prepara. Marelli Vicalia Ibarra Caicedo de Ecuador. Elia Feliz Luna de Venezuela. Marelli Vicalia Ibarra Caicedo de Ecuador. Sola de Argentina. Marelli Vicalia Ibarra Caicedo de Ecuador. Marelli Vicalia Ibarra Caicedo de Ecuador. Francis enjoying the world. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. 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 Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Gracias.